Tienes esa naturaleza Tienes esa naturaleza Se me enchina toda la piel cuando me cantas Como tú, como tú, ya no hay tantas Tienes esa naturaleza Tienes esa naturaleza Se me enchina toda la piel cuando me cantas Como tú, como tú, ya no hay tantas Eres ese fruto sagrado Que todos quieren probar Si estoy desentonado Quiero que me vengas a entonar Y aunque soy muy callado Contigo siempre quiero hablar Me tienes muy preocupado Que te invito a soñar Y es que no sé lo que tú piensas Pero me lo imagino No conozco mucho de ti Pero sé que te encanta lo fino Solo dime lo que tú quieres Que yo mami te lo consigo No conozco todos tus gustos Pero si quieres yo lo investigo Eres la cereza de este pastel Tan importante como para abeja la miel Eres valioso como en el arte el pincel Como relación en la que es bueno ser fiel Fundamental como París con su torre Eiffel Tan crucial como el color de la piel Esa sonrisa es la que quiero ver Quiero contigo salir a comer Y quiero llevarte a todas partes Quiero que conozcas hasta Marte El mar Te quiero presentar Eres mi luz Enséñame a brillar Sabes que quiero contigo estar Te agarré la mano y no te voy a soltar Yo me voy contigo aunque seamos sin par Tienes esa naturalidad que me encanta Tienes esa naturalidad que me encanta Se me enchina toda la piel cuando me cantas Como tú, como tú, ya no hay tanta